Hola chicos, aquí estamos una vez más en nuestra sexta semana, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy es más trabajo de ustedes, hoy me toca aprender un poquito de todo lo que ustedes han ido construyendo de su ficha técnica, entonces por eso nuestra semana se llama construcción de la presentación de su proyecto de la ficha técnica, ¿vale? Y para cambiar un poco el tono y ver cómo amanecieron hoy, si es de día, si es de noche, no sé qué día será, me imagino que están como esta gorda, hermosa aquí, sonriente, ¿verdad? Felices. Yo les quiero decir que en mi caso me quiero visualizar, como dice Tony Robbins, visualizarte cómo será tu día, piensen cómo quieren que sea su día, así lo van a poder construir. Y como dice Steve Jobs, me voy con esta última que dice, cada mañana me pregunto a mí mismo si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy por hacer? Bueno, espero que sí sea porque tienen que entregar la ficha técnica hoy, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar, ¿vale? Un poco para ubicarnos y que estemos centrados en qué vimos la semana pasada, espero que estemos en línea, una palomita a cerramos dimensiones de calidad, de hecho fue su entrega pasada de la ficha técnica, era el punto 10, donde decían de manera general, espero que lo hayan podido trabajar de la mejor manera, de qué eran las dimensiones que ustedes habían identificado de su servicio, ¿no? Vimos, también comparamos para aquellos servicios que son tecnológicos, el modelo se convierte un poco en Squall, se acuerdan que ya lo más importante era la privacidad, la rapidez, ¿no? Y cerramos la brecha número uno de la calidad del servicio y en las semanas siguientes vamos a seguir viendo todas las demás brechas, entonces creo que vamos en línea, ¿sí? Ok, hoy, ¿qué quiero hoy? Bien, nuestro objetivo de la semana número 6 es revisar sus presentaciones, entonces el paso a seguir es, les recuerdo cuáles son los lineamientos, tienen que agarrar toda la información que ya han desarrollado en su ficha técnica para ahora mostrarnos una presentación que vamos a compartir en el foro, pero vamos pasito a pasito, les voy a dar clic aquí, vamos a nuestra ficha técnica, ya la conocemos de memoria, perfecto, solo para orientarlos en qué quiero y cómo quiero que me lo entreguen, les fui dividiendo los puntos que ustedes ya tienen desarrollados por las diferentes diapositivas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tienen, cuando vayan a hablar de el punto 4, que era todo lo que eran las características, necesito que eso nos los muestren en una diapositiva. Cuando vayan a hablar de esos puntos finales como el modelo de servicio, el ciclo de servicio, quiero que me hagan un slide donde muestren su ciclo de servicio, identificando sus momentos críticos y sus momentos de la verdad y también expliquen qué experiencia hay, porque si se acuerdan, el ciclo de servicio estaba conformado por las experiencias de cada uno de nuestros clientes, ¿ok? Entonces, terminado todos esos puntos, hacen su presentación muy bonita con los puntos establecidos y, ¿ok? Y entonces ahora lo que tenemos que seguir haciendo es construir su presentación, como dice aquí, pasito a pasito, todos los requerimientos que se pidieron, van a hacer ahora un video. Así, igualito como me están viendo a mí, que tengan cada uno de sus diapositivas y desarrollen un video. En mi caso, yo uso Screencast, que funciona bastante bien. Una vez que tengan lista su presentación, pues bueno, como siempre, como todas las actividades, tenemos que subir nuestra presentación a Brightspace, a la plataforma y no olviden que deben comentarnos, al menos, con dos de sus compañeros, ¿ok? Y entonces, ¿dónde la van a subir? Aquí tenemos en Brightspace, fíjense que tiene su semana 6, le van a hacer clic aquí y tienen el espacio para que suban aquí su video de la ficha técnica, que ya saben que es una presentación que construyeron, ¿ok? Bueno, pues me quedo lista para escucharlos y nos vemos en nuestra próxima semana dándonos una retroalimentación aquí con nuestro foro de debate a través de sus preguntas y sus respuestas. ¿Ok? Chau, chau.